Hola, soy Eduardo y bienvenidos a MySendJourney. Hoy les traigo un video que muchos de ustedes me han pedido, que es que hable si es que existe alguna diferencia o no entre el Aventus normal y la nueva edición de 10 años. Entonces, si te interesa saberlo, quédate conmigo. Bueno, pues, yo creo que si hay alguno de estos perfumes de los que se hable en internet y haya chismes, leyendas urbanas y todo eso, es Aventus. Creo que es de los pocos perfumes que puedes encontrar foros en Reddit donde van a hablar de baches, que si hay diferencias entre las botellas, en dónde deberías de comprarlo o no. Es todo un tema de casi, casi una mitología ahí alrededor de Aventus que yo no lo he visto en ningún otro perfume. Digo, la verdad, eso me encanta, ¿no? Porque es parte de nuestra comunidad, es parte de siempre, ¿no? Querer estar investigando algunas cosas y tal. Y como sabes, digo, yo sí ya lo he platicado en algunos momentos, yo sí he vivido la diferencia entre formulaciones, sobre todo en las antiguas y las nuevas. Pero algo importante y que muchos de ustedes me estuvieron preguntando es, oye, ahorita el nuevo lanzamiento, ¿qué onda? ¿Cambiaron la fórmula? ¿No? ¿Le metieron punch? ¿Regresaron a cómo eran antes? Y la verdad es que siguiendo esta misma lógica, ¿no? De leyendas urbanas, he escuchado de todo. Hay gente que me ha dicho que sí, que efectivamente es una composición distinta en donde se resalta los cítricos brillantes y que le agregaron ambroxán a la composición. Hay otros que he escuchado que al contrario, que regresan a este tema más como de formulaciones antiguas con este toque ahumado, que a mí es el que más me gustaba de Aventus. En fin, la verdad es que muchos dites y diretes y yo, pues como puedes ver, mi botella todavía tiene muchísima. Esta es una botella que me la regaló mi esposa en el 2016 y pues la verdad es que teniéndola así no vi yo necesidad de comprar una nueva versión a pesar de que sea de 10 años o no. Digo, sí estoy medio loco y compro varias cosas para mi colección, pero yo así como que este tema de ediciones especiales nada más por la botella tampoco me llama mucho la atención. Sin embargo, el tema sí me llamó la atención y lo que hice fue contactar a mi buen amigo Gil Emile que igual que yo es un perfume adicto que no deja de pasar ningún perfume nuevo y él me prestó su botella de Aventus 10 años para que la pudiera probar y que pudiéramos hablar de esta comparación. Ahora, antes de que entremos al video les quería platicar algo que también se me olvidó platicarles en el video pasado. Hubo, hace un par de meses les había comentado que, muy curioso, estando en internet comprando ropa una tienda pues de alguna manera como que me reconoció y me dijo oye, está increíble lo que haces no quisieras ofrecer un descuento en tu canal y así de pues es de perfumes pero pues bueno, ¿no? Digo, ahí les voy a dejar el video para que lo vean y lo único que quería decir es ahorita que estuve de vacaciones bueno, de viaje pues me mandaron a casa de mi hermana ella vive en Estados Unidos un paquete, un regalo que es esta sudadera porque esta sudadera yo la mencioné en el video pasado diciendo que esta era la que realmente yo quería comprar pero no la había encontrado en mi talla entonces pues nada más quise aprovechar ahorita el momento para decirles muchas gracias y ahora comentarles que junto con este regalo me dieron un regalo mucho más importante que es un regalo para ustedes y es, si les interesa me ofrecieron un código del 20% de descuento para ustedes con MSJ y mandan a México entonces pues bueno quise dejárselos ahí porque la verdad es que algunos de ustedes posiblemente les encanta ahí te voy a dejar el código y te voy a dejar el link échales un ojo la verdad es que t-shirts, sudaderas cosas muy padres pero bueno regresando a lo que nos interesa Aventus aquí está yo ya tengo una opinión armada sin embargo quiero hacer con ustedes aquí tengo vamos a volverlo a atomizar ¿no? vamos a empezar con el 2000 este es Batch 2016 esto yo ya lo había comentado tengo un video de Aventus te lo voy a dejar aquí desgraciadamente esta formulación fue muy baja para mí me dio mucho coraje porque pues bueno fue una botella pues un regalo de Ana y si dije caray o sea si esto me lo pongo comparado contra un club de nuit quitando de esta cuestión de que es sintética y todo sí pero el performance que tiene hijo deja mucho mucho que desear entonces pues bueno a ver vamos a probar la 2020 o edición 10 años y a ver empezamos ok 16 ok 20 no hay absolutamente ninguna diferencia curiosamente quise volverlo a repetir aquí con ustedes porque el día que vino Gil y me prestó la botella lo atomizamos en ese momento y yo detecté una salida así un poco más ácida un poquito más brillante más en el sentido mod número 2 de 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 y no y no y no ahorita ya que lo estoy viendo no señores yo o sea si existe alguna diferencia podría ser dado de que han pasado cuatro años de esta botella pero bueno al final de cuentas me conocen obviamente no solamente quería dejarlo en una prueba física quiero comentarles que tuve la oportunidad de platicar directamente con la gente de Creed no obviamente no fue por este tema me invitaron para para ahorita acaban de abrir la boutique en Palacio de Hierro Polanco eran antes un stand ahorita pasaron a ser una boutique entonces me invitaron a un a una llamada de zoom con gente digo que se puede decir de la gente de las oficinas de Creed en Nueva York ya estaban unas personas de Palacio de Hierro en fin me invitaron estuvo padrísimo me mandaron un discovery set digo de de Aventus que yo ya lo tenía pero bueno se agradece muchísimo y si quise aprovechar y ahí directamente a la directora de marketing y también estaba la de trade marketing y están todos les dije señor necesito saber si aquí hay una diferencia en composición están buscando ustedes hacer algo y que es muy normal en las marcas normalmente cuando tratan de sacar una versión especial le mueven algo justamente si viste mi versión de unboxing te platicaba de un perfume de Ex Nihilo que se llama Lost in Paradise y justamente la que yo compré es una versión especial y es completamente distinta o sea trae el ADN pero obviamente pues siendo una versión especial cambian algo y señores pues aquí les puedo decir que oficial de la boca de la marca no hay ningún cambio eso lo único que quitaron o lo único que hicieron fue ponerlo en la botella que normalmente estaba designada para Green Irish Street con el mismo tema negro y pues tiene esta cuestión con un poquito de relieve y que para serles francos pues es un sticker yo honestamente me hubiera encantado que esto hubiera sido una versión distinta una versión en donde hubieran rescatado algún batch distinto algún tema más frutal o más ahumado algo porque aquí y aquí si lo tengo y se los tengo que enseñar aquí tengo mi botella 2012 Aventus esto era lo que me alcanzó comprarlo en ese entonces le queda un micro charquito ahorita hasta me dio miedo hacerlo pero bueno lo puse aquí por ustedes y aquí señores hay una gran 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 diferencial que se debe a muchísimos factores uno principalmente como puedes ver la botella está casi vacía hay muchísimo oxígeno adentro la composición está completamente oxidada ha pasado mucho tiempo y entonces hay un tema de maceración pero quitando todo eso es un perfume ahumado esto es un perfume mucho más reminiscente a lo que te puede dar un tema de los tipo lo que tratan de hacer en Dua o en Club de Nuit dije Club de Nuit sí bueno Club de Nuit sin el tema del limón obviamente nada más con la cuestión buena este era el buen buen Kinga Ventus es una delicia siendo un perfume extremadamente sexy es extremadamente dentro de mis favoritos el día que yo quiero lograr una impresión utilizo estos perfumes entonces pues señores quise nada más hacer este abreviario este pequeño video respondiendo a la pregunta haciendo la prueba directamente físicamente y también hablando con la marca entonces pues bueno para que estén tranquilos si alguien quiere comprarlo que sea que lo sepan que es solamente por la botella honestamente yo recomendaría a menos que seas coleccionista de hueso colorado lo único que te están haciendo es inflar ahorita el precio por la presentación compra tu Aventus normal y seguramente lo puedes conseguir un poquito más barato y de esa manera pues te quitas de bronca entonces señores pues realmente nada más quería platicarles de eso espero que les haya gustado este video así como lo hicieron muchos de ustedes preguntándome este tema no se olviden déjenme en los comentarios que se les antoja que platiquemos alguna comparación algún tema de marca sí obviamente vamos a estar hablando de todos los perfumes que compré en el viaje obviamente pero este tipo de temas sobre todo por ejemplo para los jueves pudiera estar interesante sacar algunas cuestiones entonces déjenme en los comentarios no se olviden de darle like no se olviden de checar mi Instagram se los voy a dejar aquí al lado y también no se olviden que tenemos todavía el código del LokiSend del 10% hasta el 31 de diciembre se los voy a dejar aquí abajo entonces pues aprovechenlo y señores nos vemos la próxima bye ¡Gracias!